Capítulo 5 Nace Jesucristo El emperador romano pasó una ley que decía que todos debían ser empadronados. José y María vivían en Nazaret y tuvieron que viajar 105 kilómetros a Belén para ser empadronados. Para María no fue fácil viajar a Belén, porque pronto nacería su bebé. Cuando José y María llegaron a Belén, todas las habitaciones estaban llenas de personas y tuvieron que quedarse en un establo. Un establo es un lugar donde se guardan los animales. Allí fue donde nació el bebé. María lo envolvió en tela y lo acostó en un pesebre. José y María le pusieron al bebé el nombre de Jesús. La noche que nació Jesús, había pastores que cuidaban sus ovejas en los campos cerca de Belén. Un ángel los visitó y los pastores tuvieron miedo. El ángel les dijo que no tuvieran miedo, porque él les traía noticias maravillosas. El Salvador, Jesucristo, había nacido en Belén y lo encontrarían acostado en un pesebre. Los pastores fueron a Belén y allí vieron al bebé Jesús. Los pastores se sintieron felices de ver al Salvador. Les contaron a otras personas todo lo que habían escuchado y visto.